Hola babies, les voy a contar que necesito hacer una tarea, entonces necesitamos ayuda para ir si alguien nos ayuda, ay vengan cortémonos todos, quiero estar calvo, quiero estar calvo así que me quiero pasar así la tijera, así chiqui chiqui, no entera, acá vine a pedir ayuda para ver si la muchacha está me ayuda, está enferma, sino que yo no muestro a las personas que ven conmigo en la cámara, además a Johnny le gusta que la muestre en la cámara vengan a con, ay, aquí está mi mamá, a mí me van a ayudar muy magnífico no, no me ayuda, ay esto mira